Buen día mi gente linda de Nicaragua, les saluda Renesito Morales Recuerden que nosotros hicimos un video tirándole a los norteños Hoy decidimos cambiar un poco el look Miren afeitadito, velocito y relajado Relajándome Ustedes los norteños no pueden hacer eso Porque ustedes no tienen piscinita con agüita termal Calientita para relajarse Bueno si se pueden ir a bañar a las piscinas de ustedes Solo que saquen a los chanchos de los chiqueros Nada más Ustedes deciden Si seguimos con la tiradera Nosotros tenemos hermanos Ustedes no Por favor hombre No se dejan a rear sus vacas Y a crear chanchos Pero no nos tiren güey Nosotros somos los jefes Por favor Managua, miren Managua Amor y